Pues vamos a empezar con P5JS, en este caso analizando las herramientas de dibujo. Para ello lo que vamos a empezar es a mirar cómo funciona el tema de los colores. He abierto Visual Studio Code, entonces lo que vamos a hacer es darle a View, al Command Palette, y aquí la primera opción que me aparece, y si no pues la escribo, es crear un proyecto de P5JS. Hago un clic aquí, vamos a hacer una carpeta aquí en medio del escritorio, que se va a llamar V2, y dentro de esa carpeta vamos a hacer el proyecto. Entonces el de forma automática, ya sabéis que me va a crear las carpetas y los archivos base para poder trabajar. Fijaos que me ha hecho el index HTML, básicamente vacío, donde se incluyen las librerías, la hoja de estilos, y en medio del body se incluye el script, que es este SketchJS, que es donde voy a escribir el código de P5JS, y la hoja de estilos esta, que está casi vacía, y aquí dentro me ha añadido las librerías de P5JS, la librería normal y la librería de sonido. Bien, pues vamos a empezar, vamos a escribir aquí dentro todo el tiempo, y entonces lo que vamos a hacer, antes de nada, es mirar cómo trata el color P5JS. Como ya os comenté, hay dos funciones, la función de setup, que es la que se ejecuta al cargar la página, y la función de draw, que es la que se ejecuta 60 fotogramas por segundo, o X fotogramas por segundo. Bien, entonces, por defecto, trae una instrucción que se llama background, que lo que hace es establecer el color de fondo, entonces, de hecho, hay tres colores, cuando trabajamos en dibujo vectorial, hay el color de fondo, el color del borde y el color del relleno, ¿vale? Entonces, el color del fondo, fijaos que lo especifica con un solo número. Si trabajamos con un solo número, de 0 a 255, es un grayscale, es una escala de grises, ¿vale? Donde 0 es negro y 255 sería blanco, ¿vale? También podemos especificar este background con dos números, ¿vale? Con dos números del 0 al 255. Entonces, si utilizamos dos números, sería una escala de grises, una grayscale, ¿vale? Pero con canal alfa, es decir, con transparencia, ¿vale? Es un grayscale más alfa, más transparencia. También podemos especificar los colores con tres números. Si usamos tres números, lo que estamos haciendo es trabajar con RGB, ¿vale? Sabéis que por defecto el espacio de color, el modo de color de las pantallas es RGB. Se hace en base a la mezcla de rojo, verde y azul, ¿vale? Es un modo RGB. Y si hacemos una llamada a background, pero en vez de con tres parámetros, le decimos cuatro, lo que estamos haciendo es un RGB con canal alfa, ¿vale? Es decir, sería un modo RGB con un cuarto elemento que sería la opacidad, ¿vale? Sería un RGB A. Pero como bien sabéis, no hay un solo espacio de color, un solo modo de color. De hecho, históricamente, pues se ha trabajado con el RGB siempre que se trabaja con pantallas, básicamente porque las pantallas componen los colores en base al rojo, verde y azul. Si trabajamos con tintas, si trabajamos con impresión, se trabaja con CMYK, con cian, magenta, amarillo y negro, que es como se mezclan las tintas cuando se hace impresión. Y después hay un modo de color más grande que es como el que abarca todos los colores, que es el Ciela, ¿vale? No obstante, y claro, y aquí hay un problema y es que el RGB puede pintar unos colores y el CMYK puede pintar otros colores. Hay unos tonos que CMYK es capaz de pintar y hay otros tonos que RGB es capaz de pintar, pero el CMYK no. Con lo cual, si trabajáis con Photoshop, veréis que a veces cuando elegís, depende qué tonalidad de color, sale como un triángulo con una admiración, eso indica que ese color no se está viendo bien en la pantalla, pero sí que se imprimirá cuando lo hagamos en papel bien, ¿vale? No obstante, como os decía, no es el único modo de color, ¿no? Tenemos el modo de color Cielab y tenemos diferentes modos de color y espacios de color cuando trabajamos con cámaras y el modo de color Haces, ¿no? Que es un modo de color grande que engloba todo, que es el de la Academia de Cine, que empieza a ser como el estándar. Bueno, volvamos. Como estábamos trabajando con pantallas, el modo de color, por defecto, siempre acostumbra ser el RGB, pero tenemos otro modo de color que es el HSB, ¿no? El Hue, Saturation, Brightness, el tono, saturación y brillo, ¿vale? Si activamos ese modo de color, que lo activaremos aquí arriba, le decimos Color, Mode, ¿no? Y entonces aquí le podemos decir HSB, aquí le podemos decir RGB, que es lo que ya tenemos, o le podemos decir HSB, que sería ese Hue, Saturation, Brightness. Entonces estos tres colores de aquí, estos tres colores de aquí, no serían rojo, verde, azul, sino que sería el primero sería el tono, el segundo sería la saturación, es decir, la cantidad de color, lo vivo que es el color y el tercero sería el brillo, ¿vale? Entonces fijaos, mira, vamos a comentar esta instrucción, vamos a hacer que no se active, que active el modo de color RGB normal, le hacemos un Go Live, ¿vale? Carga la... Carga el canvas, voy a hacerlo un poco más grande, entonces me está pintando un color verde, ¿vale? Si vuelvo al Visual Studio y le digo que me active el modo HSB, cuando le digo un Go Live otra vez, pues fijaos que el color es un negro, ¿por qué es un negro? Bueno, pues primero porque el brillo lo tengo como muy oscuro, ¿no? Vamos a quitar el alfa este, venga. Entonces como tengo un brillo muy oscuro, vamos a darle más brillo, vamos a decirle 200 para que sea brillante, entonces será el tono 0, que no sabemos cuál es, con una saturación máxima y con un brillo bastante alto, ¿vale? Paramos el servidor, lo volvemos a encender, entonces el tono 0 es un rojo, ¿vale? Si yo voy subiendo el tono, si yo voy cambiando este primer número, me pongo en el 100, por ejemplo, paro el servidor, Go Live otra vez, entonces el tono ha cambiado y ahora es un verde, ¿vale? Entonces la gracia que tiene el modo HSB es que variando solo un número pasamos por toda la carta de colores, por todas las tonalidades, ¿vale? Y eso puede ser interesante para algún tipo de animación o para algún tipo de interacción, ¿vale? Pero por defecto el modo de color es el modo RGB. Bien, volvamos. Volvemos a establecer el modo RGB normal, ¿vale? Vamos a poner un fondo de color verde. Sí, y vamos a ver esos tres colores que os comentaba, ¿no? Tenemos el color de fondo, que lo hemos puesto verde, el color de relleno, que se hace con la instrucción fill, que lo vamos a poner rojo, y el color del borde, que es stroke, que lo vamos a poner azul, ¿vale? Entonces, con esos tres colores establecidos vamos a pintar alguna cosa, vamos a dibujar un rectángulo en el punto 100, 100, 200, 100, ¿vale? Entonces nos va a pintar un rectángulo y ese rectángulo nos lo va a pintar con ese relleno y con ese borde, ¿vale? Vamos a parar el servidor, lo volvemos a ejecutar, entonces fijaos que me hace un rectángulo con el fill, con el relleno rojo y con el borde azul. El borde es un poco pequeño, vamos a cambiarle el borde, vamos a hacerlo un poco más grande. Esto lo vamos a hacer con la instrucción stroke weight, ¿vale? Le vamos a decir que sea de 6 píxeles, ¿vale? Y así vemos el borde un poco más claro. Bien, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces cuando dibujamos cualquier forma, siempre trabajamos con esos dos colores, con el color del relleno y con el color del borde. Además fijaos una cosa, que este es un error clásico, ¿eh? Fijaos que primero seteo, establezco el color de relleno y el del borde y después dibujo. Esto además tiene sentido, ¿no? Yo cuando voy a dibujar algo, cojo el lápiz del color que sea y entonces dibujo. Así que es importante, no lo hagáis al revés, ¿no? Porque si yo establezco el color de relleno y el color de borde aquí debajo, pues directamente no le hace caso, ¿vale? Porque ya ha dibujado el rectángulo y el rectángulo lo ha dibujado con el color que había establecido en el momento en que la línea 12 se ejecuta, ¿vale? Entonces sí que puedo cambiar el relleno y el borde si después quiero dibujar otra cosa. Por ejemplo, una elipse, ¿no? Vamos a dibujar una elipse en el 200-200 con un ancho de 150 y con un alto de 150, con lo cual no es una elipse sino que es un círculo, ¿vale? Y entonces aquí el color lo vamos a cambiar. Le vamos a poner un color así que está medio camino entre un rojo y un verde y otro que sea pues un azul y un verde, ¿vale? Ahí, venga. Paramos el servidor, lo volvemos a ejecutar y ahí tenemos, ¿no? Ese círculo amarillo con un tono cian en el borde y después este rectángulo que estaba de fondo, ¿no? Fijaos que también es importante el orden, ¿no? Si pinto el rectángulo queda debajo de la elipse que la hemos pintado después, ¿no? Vamos a decirle a la elipse que el fill este tenga transparencia, ¿no? Y así probamos cómo se ve la transparencia, ¿eh? Paro servidor, vuelvo a ejecutar y ahí la tenemos, ¿eh? Semi-transparente. Perfecto. Quiero que os fijéis de una cosa más, ¿no? Aquí hemos usado dos instrucciones para dibujar, el del rectángulo y el de la elipse. Las dos instrucciones usan cuatro números, cuatro parámetros que cuando yo he empezado a escribirla ya me los indica. Fijaos que me dice XYWH, ¿no? XYWH significa X es la posición izquierda-derecha, la Y es arriba y abajo. Acordaos que la pantalla del 0-0 está arriba a la izquierda, ¿eh? Las pantallas digitales, las pantallas de ordenador, siempre en los canvas, el 0-0 está arriba a la izquierda. Y después el W que es el ancho, el width y el height que es el alto, ¿vale? Entonces, en este caso, este rectángulo que hemos dibujado se empieza a dibujar en el 100-100, en la esquina 100-100, tiene un ancho de 200 y tiene un alto de 100, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Aquí lo tenemos. Se empieza en el 100-100, que sería esta esquinita de aquí, tiene un tamaño de 200 píxeles y tiene un alto de 100 píxeles, ¿vale? Bien. Y la elipse, igual, tiene cuatro parámetros, 200-200, 150-150, que es XY, ancho y alto, ¿vale? Fijaos que es ancho y alto, es decir, que es el diámetro de la elipse, no es el radio, ¿eh? XY, ancho y alto, pero fijaos que la X y la Y, 200-200, es el centro de la elipse. Y aquí hay un cambio, ¿eh? O sea, la X y la Y del rectángulo era el sitio donde empezamos a pintar el rectángulo, es decir, que el punto de anclaje, que es como se llama esto, el anchor point, ¿eh? El punto de anclaje está arriba del todo a la izquierda, y en cambio el punto de anclaje de la elipse está en el centro, ¿vale? Esto es delicado, y después cuando tengamos que hacer colisiones y cosas por el estilo, vamos a tener ese problemilla, ¿vale? Bueno, vamos a tener que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, por defecto, los rectángulos y las imágenes, cuando las pintamos, se empiezan a pintar, o sea, la X y la Y es el punto superior izquierdo, ¿vale? Esto lo podemos cambiar, y aquí le puedo decir rect-mode-center, y entonces cuando le digo 100-100 aquí en la X y la Y, 100-100 es el punto central del rectángulo, ¿vale? Fijaos, cambio, go live, y fijaos que ahora el rectángulo se pinta aquí, el 100-100 sería el centro del rectángulo, ¿vale? Entonces esto me puede interesar, para las imágenes también, ¿eh? Hay un imagen mode, image mode, que le puedo poner center o le puedo poner corner, ¿eh? Center o le puedo poner corner, ¿vale? Entonces, esto puede ser importante en función de lo que tengáis que hacer. Habrá momentos en los que me interesa que la imagen tenga una X y una Y en el punto superior izquierdo, y habrá momentos que me interesará que la imagen o el rectángulo tenga su punto de anclaje en el centro. Por ejemplo, cuando hacemos temas de colisiones y tal, siempre es más útil que esté ahí centrado. Podemos pintar muchas más cosas. Si me voy a la ayuda de P5JS, si me voy a la reference, ¿vale? Veréis que aquí tenemos primitivas 2D, ¿no? Y puedo pintar arcos, línea, puntos, quads. En la sección de curvas puedo trabajar con curvas de Bezier, ¿vale? Y después en la sección de vértices puedo hacer polígonos diciéndole cada uno de los vértices, ¿vale? Es decir, que puedo pintar muchas cosas. Lo que pasa es que muchas veces al final acabaremos trabajando sobre todo con imágenes, ¿vale? Pero que sepáis que podemos pintar polígonos, podemos pintar curvas utilizando las curvas de Bezier, que son muy interesantes, y podemos pintar esas primitivas 2D. Para trabajar en 3D es un pelín diferente, pero ya lo veremos en su momento. Eso. Bienvenidos.